Estimada concurrencia, les presento a Zayda Florian, nuestra nueva presidenta del Consejo de Desarrollo Comunitario. Doña Zayda, aceptó el cargo. ¿Y por qué no? ¿A su marido no le va a gustar que ande en esos puestos? Telma, si no acepto, me estaría fallando a mí y a todas las personas que me eligieron. ¿Y será que nosotras las mujeres indígenas podemos? Claro que sí. Las mujeres indígenas tenemos derecho a la participación en cargos de dirección y de toma de decisiones a todo nivel, dentro y fuera de nuestras comunidades. Y por eso voy a ejercer mi nuevo cargo de presidenta. Las mujeres indígenas tenemos derechos. Exigimos que se cumplan. Denuncia el racismo y la discriminación. Campaña Nacional por la Convivencia en la Diversidad Cultural. DEMI, CODIZRA o ACNUD. Iaciales de Depende. impartir a lape. ¡Atómunya las mujeres indígenas! Einen Qiходит, prep euros.